Ya de una vez, pero ya están grabando. Hola amigos, mi nombre es Falen Ángel, estoy en el tercer semestre de la licenciatura en Ciencias Sociales. Los invitamos a ver la última vocal. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Juan Pablo Osorio, del tercer semestre de licenciatura en Matemáticas y Física. Estamos viendo la última vocal. A continuación, veremos una nota sobre Altair en sus 12 años. En el primer piso del bloque 12 de la Universidad de Antioquia, cobran vida las ideas de un lupo de amigos empeliculados con la idea de producir contenidos para la web. Altair es el nombre de este proyecto, constituido como la primera emisora virtual universitaria en América Latina. Altair surge como una propuesta liderada por un grupo de estudiantes que querían atender al boom en ese momento de las tecnologías de la información y de la comunicación y querían materializar una propuesta de emisora virtual universitaria. La radio digital no solo da lugar a la imaginación que supone la escucha, sino que además alimenta a otros de nuestros sentidos. Si bien los contenidos radiales continúan siendo su esencia, en Altair también encontramos imagen fija, textos, videos y animaciones. Sean bienvenidos a Música Somos Radio, una nueva edición después de un largo tiempo de espera de este programa de radio que se emite a través de Altair, que es la emisora digital de la Universidad de Antioquia. Los contenidos generalmente están orientados a eso, que sea una convergencia de medios que permita la expresión y donde caigan varios géneros y formatos informativos en algunos casos, expresivos y hasta artísticos en algunos sentidos también. Crear para compartir es la idea que defiende este laboratorio, de manera que todos los contenidos alojados en su sitio pueden ser descargados y reutilizados, siempre y cuando se le atribuya el reconocimiento al autor. Esto respondiendo a un tipo de licenciamiento de contenidos para la web, conocido con el nombre de Creative Commons. Creative Commons es una organización, una organización que se creó con el fin de eliminar esas barreras que tiene la creatividad. Entonces, Altair, como en busca de esa libertad también de crear, digamos que se acogió a este tipo de formas de operar, por decirlo de alguna manera. Todo lo que hay ahí, imagen, texto, audio, video, todo está bajo esas licencias. Igual que a toda la gente que está conectada a través de www.musicasomos.net, que es donde nos están viendo en el portal web de Música Somos y también en altair.uda.co saludamos. Altair es el nombre de la estrella más brillante de la constelación Águila. De ahí nace la idea de darle esta denominación a un proyecto que de la misma manera siempre se ha destacado entre otros colectivos de su tipo. ¿Cuándo empezó el grupo, muchachos? A lo largo de sus 12 años de historia, Altair ha obtenido distintos tipos de reconocimientos. Por parte de la facultad, por parte de círculos de periodistas, por parte de comunidades académicas también y profesionales. En esa medida se ha invitado a Altair a varios eventos, conversatorios, foros, paneles. Es un referente y eso lo podemos ver, por ejemplo, semana a semana cuando vienen universidades a visitarnos, a ver la dinámica de trabajo que tenemos. Acá generalmente los que trabajamos somos estudiantes y en ese sentido el laboratorio como tal permite que tenga unas dinámicas muy distintas a los demás. Acá constantemente cambiamos de trabajadores, por decirlo así, aunque eso tiene otra figura y eso permite que el laboratorio constantemente esté refrescando esas ideas. La investigación, la docencia y los procesos de extensión de la universidad son también fuente de inspiración para el equipo de trabajo de este laboratorio, que se ha convertido en el refugio de los gomosos de la comunicación digital en nuestra universidad. ¡Gracias!